Eh, me parece que no fue una pregunta, eh. No, quítamelo. Mis regalos no te comprometen a nada. Ahora, vete y ten cuidado. Te espera un gran peligro. Eh, espera, dime más sobre ese gran peligro. Qué hijo de puta. Ah, o sea que ahora venzo un enemigo y relleno mi vida, eh. Excelente. Me está gustando este juego. Eso me pasa siempre, todo, ah. Siempre da la casualidad que... Que todas las primeras impresiones, el juego me termina gustando. Bueno, chico. Ajá. ¿El tesoro? No. ¡Ay, no! Bueno. Eh, qué personaje más peculiar. Uh. ¿Quieres sacarte algo? Pero que este camino no me lleve al centro del mundo. Si no hubiese venido por mi propio pie, pensaría que estoy en el infierno ahora mismo. O quizá estoy en el infierno de verdad. Bueno. ¿Qué pasa que me he tropezado con algo otra vez? Uy, la puta madre. Oh, no. Maldita sea. No. Estos lugares milenarios siempre están llenos de sorpresas. No. ¿Sigue subiendo? ¡Ay, sí! ¡Sube! No. Ay, ay, eh. Bueno. Esto... No sé si está bien lo que estoy haciendo. Sí, supongo. ¡Mueble! ¡Ay, sí! Sí. Mueve. Muévete Ayumi. Sigue moviéndote y no te pares. ¡Ugh! Tenemos como un poco de macho, eh. Qué torta. ¡Ay, no! ¿Y ahora qué hago? ¿Cagué? ¡Ay, qué mierda! No me lo creo. Esta soy yo. Eh... Esta broma no me hace nada de gracia. Todo se ha... Detenido. Hasta el fuego está completamente inmóvil. ¿Esto nos cae? Increíble. Nunca había visto algo parecido. Pero... Es imposible. Jero se reiría de mí si se lo contase. Eh... Se reiría si le contás todo esto. ¿Quién está haciendo esto? ¿Qué mierda? ¿Será la estatua esa que nos salvó la vida? ¿Es de queridos a las princesas? ¡Ay, no! ¿Qué mierda es eso? Esos huevos. Hay un tesoro o no. ¿Qué son estos huevos? ¡Ay, qué mierda! ¡No! 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 ¡Ay! ¿Por qué justo arañas? ¡Qué hijo de puta! Los programadores de esta mierda. Esto es a lo que el altar se refería. Su fuerza vital. La estoy absorbiendo. Sí. Y te gusta, ¿no? ¡Jajaja! Vamos. Bueno, el gameplay de las impresiones no creo que sea muy largo porque lo quiero jugar. Como estoy haciendo con el botanicula que grabé un gameplay de las impresiones y lo estoy jugando yo. Aparte, ¿qué es esto? Una pared invisible. Este lugar es como uno de esos sitios que viene un antiguo libro sobre Dragon Land. Estos cofres antaño contuvieron los grandes tesoros de civilizaciones milenarias. Pero, ¿dónde están ahora? Nuestro grupo entró ayer a Dragon Land. ¿Qué me hace? Pero lo que estoy buscando no es exactamente lo mismo que nosotros. Este lugar está lleno de plantas y animales desconocidos. Y estoy seguro de que ningún otro naturalista ha pisado jamás esta tierra. Precisamente por eso estoy aquí. Sé que esta tierra está llena de peligros. Pero, estoy dispuesto a pagar el precio por el conocimiento. Dejaré mensajes cortos a lo largo del camino. Espero que te ayuden. Quien quiera que seas. Edward Boyd. Revista La Naturaleza Insólita. ¡Mierda! Alguien vino acá antes que yo... ¡Activa los botones! Me pregunto qué pasará si me pongo sobre esta cosa. ¡Ajá! Espera, quiero revisar esto. Hay un tipo... Ah, sí, hay guardia. Me van a cagar. Espera, quiero revisar esto. Esto debe ser experiencia. Alguna mierda. Sí, de RPG. O toque. No, acá no era. Sí, es el botón. Está claro. Debe ser el activador de la puerta. ¿Cómo es eso? No sé. Ah, cuna ahí. ¡Ay, qué punto de mierda! ¡Mierda! Listo. Los botones deben estar conectados con estos aparatos de alguna manera. Pero... ¡Qué custodian! Los baúles están vacíos. ¡Ay, no! La próxima vez será mejor que sigas durmiendo. ¡Mamá! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué le hizo? Se le montó encima, ¿no? ¡Ah! ¡La remata! ¡Eh! ¡Qué lindo juego! Está hermoso. Me está encantando esto. Bueno, voy a avanzar un poquito más y ya voy a parar de grabar. No quiero hacerlo tampoco tan largo que... O loco. Debe haber destrozado cualquier rastro de civilización. ¡Qué tan miedadita! ¡El color de estas flores me está poniendo nerviosa! ¡Ya la mate! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Qué mierda es eso! Vuelve a donde quiera que hayas salido ¿Qué mierda es eso? Eh No ¿Qué mierda es eso? Toma Uh Lindo Mortal Bien Como dije me están encantando la jugabilidad Se me hace bastante cómoda De los gráficos Bueno, hermosos a mi parecer Y la prata franisca también Vamos a discutir ¿Quién demonios ha puesto estos muros mágicos? ¿El altar? ¿Eso es? ¿Me está observando? Pero, ¿por qué intentaría detenerme? Uy Mierda, un arma de fuego Otro cazador de tesoros Supongo que no he tenido mucha suerte Quiero agarrar todas las cositas antes Se muevo más rápido Seguramente al agarrar el rifle me caguen No está mal No está nada mal F para sacar o afundar el rifle Uy, mierda Me ha tenido que ser Listo Estos dos se van a activar Sí Eh, ¿esto no tiene balas? Pum 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 Ay, no, 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 no No es tan cómodo para Así luchar De aro Eh Sí, tiene balas parece Ah, no No tiene límite de cargador Bien Uh ¿Y qué hice con esto? Ah, la barrera mágica de antes Sí 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 Sí